¿Cuántos de aquí ya queremos ver el evento final de esta temporada? Creo yo que todo el mundo, ¿no? Solo que pasa una cosa, ¿dónde está? ¿Por qué Fortnite no nos ha dicho nada? ¿Acaso este gran evento ha sido cancelado? Fortnite, necesitamos respuestas ya Todo esto y más aquí Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido El día de hoy llegó una super mega actualización El cual trajo esta pistola que todo el mundo estábamos pidiendo Y ya, eso es todo, adiós Nah, mentira, aunque realmente no es broma Esta actualización al parecer solo trajo esta arma No hay cambios en el mapa, ni señales del evento final Así que es momento de improvisar Así que pasemos rápidamente a leer las notas de este parche Quizás encontremos algunas pistas del evento final Comencemos con los desafíos que llegarán próximamente a este juego Llamado tiempo extra, fuera del tiempo Comenzamos fuerte El nombre de estos desafíos es bastante interesante Pero primero lo primero, al completar estos desafíos Podrás obtener estos aspectos de las skins del pase de batalla Que en lo personal, esta me encanta Y una pantalla de carga de esta temporada Yo digo que está bastante bien Aquí lo curioso, como ya había dicho Es el nombre de los desafíos Tiempo extra, fuera del tiempo Esto tiene que tener sí o sí una relación con el evento final de esta temporada ¿Qué podrá significar? Fuera del tiempo También cabe aclarar que esta temporada se va a extender un poco más En la sección del pase de batalla se dice que va a acabar en unos cuantos días Pues no Al parecer, esta temporada va a finalizar hasta el 13 de octubre Una semana más de lo previsto Teniendo esto en cuenta Esto quiere decir que tal vez el evento final Sea por el 12 o el 13 de octubre El sábado o el domingo de la siguiente semana Así que queda esperar todavía Esto obviamente no me gusta nada Ya que todo el mundo estamos emocionados para ver qué va a pasar en este gran y tan esperado evento final Para que después Fortnite nos diga que tenemos que esperar un poco más Es por eso que todavía no tenemos un contador en ninguna pantalla Ni señales de que algo vaya a pasar en estos días Fortnite tendrá sus razones obviamente Así que al final espero que este evento sea inolvidable Por el bien de todos Hace unos momentos hablé acerca de una misión llamada Fuera del Tiempo Y estoy completamente seguro que esta misión está enlazada con el evento final de esta temporada Ya que hace algunos días se filtraron algunos disquets del científico Si relacionamos esto con la misión estoy completamente seguro que tenemos que buscarlos y recolectarlos Para después ingresarlos en esta máquina que se encuentra en polvorín polvoriento Y poder escuchar su contenido ¿Qué nos querrá decir el científico? ¿Y por qué sus cassettes están regados por todo el mapa? ¿A qué se refiere con Fuera del Tiempo? Ok, la emoción aumenta Chicos, no nos queda de otra Tenemos que esperar Lo malo de esta, entre comillas, actualización es que no se filtró nada más Ni skins, ni emotes, ni pantalla de carga Obviamente porque la última es esta que estás viendo a continuación Que esta pantalla de carga también contiene un gran misterio Esta es la pantalla de carga original Que de hecho en este momento en la imagen de Fortnite ya aparece esta pantalla de carga un poco más pequeña Aquí lo curioso es que en la plataforma de Nintendo Switch aparece la misma imagen Pero Bombardera tiene una gorra Y en la pantalla de carga original no la tiene Sé que esto no importa mucho Pero quería comentarlo de todas maneras Así que deja tu like en este momento si ya quieres que sea 12 y 13 de Octubre Ya que en esos días pasará el evento final No se sabe exactamente qué día Porque Fortnite obviamente no nos ha dicho nada Pero ahora sí parece ser que en estos días se va a desarrollar el gran evento final Ya lo quiero ver ¿Realmente tendremos un nuevo mapa? ¿Cuál será el destino de este camión? Que alguien me lo diga Que hablando de este camión Han salido diferentes teaser obviamente falsos De la temporada número 11 Y lo estás viendo en pantalla Esta imagen es mi favorita Porque está muy bien hecha Y si la ves realmente te crees que es un teaser de verdad Y el segundo teaser que vas a ver Es una imagen que causó mucha polémica Porque la mayoría de gente creyó que esta imagen era original Y es la siguiente De hecho una vez más por mi Twitter me empezaron a decir Blend, este teaser al parecer si es oficial Tienes que hacer video acerca de esto Pues lamentablemente chicos tengo que decirles que no Esta imagen es falsa Tienen que verificar que las imágenes que están viendo Las haya subido la cuenta original de Fortnite en Twitter Una vez más lo repito La gente que crea estas imágenes No lo hace para engañar a la gente Simplemente son conceptos de lo que a ellos les gustaría ver en los próximos teasers Este video ha sido bastante diferente A lo que ya estamos acostumbrados a ver Ya que la primera vez que no se filtró nada De nada ¿Decepcionado? Si ¿Emocionado? También Así que suscríbete si tú también estás de esta manera Claro si no lo estás Si ya lo estás Pues nada más activa la campanita Y con eso apoyarías muchísimo Este canal Pero como siempre déjame saber ¿Tú qué opinas? Aquí en la caja de comentarios Eres libre de poner lo que tú quieras A los mejores comentarios Y teorías Les daré corazón Si te gustó este video Dale like Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es Blemfreshon Y nos vemos en el campo de batalla ¡Suscríbete si no lo estás